El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos o a los ciegos, y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Siempre es difícil el buscar ser humilde, y hay muchas actitudes que requieren de esa humildad. Decía la palabra del Señor el domingo pasado. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Decía el Señor, el mandamiento más grande, el primero de todos los mandamientos es este, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es muy parecido a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego entonces decíamos, la ley de Dios, la voluntad de Dios es el amor. Pero para poder amar, se necesita ser humilde, porque la humildad me va a llevar a la coherencia de vida, que era lo que nos decía el Señor en su palabra este domingo que acaba de pasar. Decía a sus discípulos, a la gente, los fariseos y los escribas se han sentado en la cátedra de Moisés, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Y ya nos empieza a decir, ¿verdad?, a los fariseos les gusta ser importantes, ponerse en los lugares mejores, en los primeros lugares, en los asientos de honor, en las sinagogas, les gusta ensanchar las filacterias, etcétera, ¿verdad? Y decía al final el Evangelio de ayer, Para poder cumplir nosotros la voluntad de Dios, que es el amor, necesitamos primeramente la humildad. ¿Y qué es la humildad? El primer requisito que Dios nos pone, vacíanos de nosotros mismos para llenarnos de Dios. Esa es una de las definiciones que sacó Padre Jorge, y pues yo la he adoptado porque me gusta mucho, que es la humildad, vaciarme de mí mismo para llenarme de Dios. Y esto me va a llevar a realmente poner en práctica el amor de Dios para con los hermanos. Si yo no renuncio a mí mismo, y no tomo la voluntad de Dios como mía, entonces sí puede que yo haga algunos actos de amor, pero van a ser un amor egoísta. Benedicto XVI sacó una encíclica que se llama Deus Caritas Est, en español, Dios es amor. Y ahí nos decía tres tipos de amor, o tres grados en el amor, más que tres tipos de amor, tres grados en el amor. El primer grado, todos pasamos por ese grado, es el amor eros, o el amor egoísta, donde yo soy el importante, tengo que verme hacia mí. Por ahí decía el Paco Stane, ¿verdad? Los que se acuerden de Paco Stane, ya las nuevas generaciones creo que no. Pero había una canción que no es de él, pero él la hizo muy famosa, cantaba, que bonito soy, que bonito soy, como me quiero, ah, ah, ah. Bueno, eso es como el buscarme a mí, es que aquí lo importante soy yo. Por ahí, aquí en México tenemos un dicho, ¿verdad? Pues aquí yo soy Juan Camanei, es decir, aquí mis chichadones truenan. O sea, yo soy lo más importante, los demás no me interesan, me intereso yo. Ese es el amor eros, o el amor egoísta. Decía el Papa Benedicto, también hay un segundo grado del amor, el cual también hemos pasado por ellos la mayoría. El amor filia, yo lo pongo más, o me gusta darle el nombre de amor alianza o amor contrato. Ya no me voy a ver solamente a mí, voy a ver también al otro. Pero en esa alianza, yo le voy a dar, voy a buscar una felicidad, voy a buscar un bien para el otro, pero también exijo del otro un bien para mí. Yo no solamente voy a dar, también quiero recibir. Oye, mira, vamos con tus papás a comer, pero después vamos con los míos. Ah, mira, este, te voy a, nos vamos a casar, pero quiero que tú renuncies a tu trabajo. O sea, sí estoy dando un paso, pero estoy exigiendo. Ya es un amor un poquito mejor, un poquito más grande, más maduro, que el amor ego, o eros, o egoísta. Pero de todos modos no ha llegado a la plenitud del amor. El tercer tipo de amor que es al que nosotros debemos de aspirar, es el amor ágape, lo más sublime del amor. Y el ejemplo más claro del amor ágape, lo tenemos en la cruz. Jesús que da la vida por cada uno de nosotros. ¿Y qué nos pide a cambio? Nada. Este tipo de amor es el desprendimiento de mí para buscar el bien del otro. Aquí, esto conlleva el que voy a renunciar muchas veces a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, porque voy a darle lo que necesito, lo que hace feliz al otro. Aquí veo dos mamás, tres mamás, y pues yo creo que las mamás viven muy bien este tipo de amor. También los hombres. Pero quien nos lo llevan más a la experiencia diaria son las mamás. Ayer les preguntaba a la gente, ¿verdad? Le digo, a ver, si nada más hay un plato de comida, ¿para quién sería ese plato? ¿Para ustedes o para sus hijos? No hubo quien faltó, no faltó quien dijera, ¿verdad? No, padre, pues lo dividimos en partes iguales, proporcionalmente, ¿verdad? Dije, bueno, es una solución. Pero la mayoría dijo, no, padre, para mis hijos. Y es bien chistoso, porque cuando van a un restaurante, aquí veo una familia, una mamá con sus hijos pequeños todavía, van a comer a algún lado, ¿qué les sirvo, señora? No, nada. No, a ver, déjeme, les sirvo, ¿qué quiere? No, es que ahorita voy a comer yo. ¿De dónde va a comer? De lo que van dejando los hijos. Ay, tú no pediste. No, pero miren, tengo buffet. Este me dejó las papas, este me dejó el huevito, este me dejó el pan, es la mamá que se sacrifica y se come las sobras de los hijos. Ya los conoce y por eso lo hace. Pero también la mamá que muchas veces renuncia a sus gustos, renuncia a tener un tiempo personal, un tiempo libre, un tiempo a solas, porque hay que estar con los hijos. Esas mamás que, disculpen por el ejemplo, está muy cochino, pero para que lo entendamos. La mamá que no le importa cambiarle el pañal sucio al hijo. ¿A quién le gusta cambiar pañales? Pues yo creo que a nadie, ¿verdad? Por, y luego si el niño comió, pero decía mi mamá, este, mi abuelita, ¿verdad? Se comió la, la, ¿qué decía? La macana del policía, algo así decía, ¿verdad? Hombre, era cuando olía bien feo. Y de ahí está la mamá cambiándole el pañal al niño. Y con una sonrisa. ¿Por qué? ¿Le es agradable? No. Y entonces, ¿por qué lo hace? Porque yo quiero que mi hijo esté bien. Porque si no le cambio el pañal al gato, va a estar todo rosadito. Y si está rosadito, va a estar inquieto mi bebé. ¿Por qué? Porque le va a estar doliendo, va a estar lastimándose. Por eso yo me sacrifico, y no me importa el olor, no me importa el olor, si el chamaco se mueve mucho, imagínense, ¿verdad? Pues no me importa el mancharme, porque mi bebé esté bien. Ese es el amor ágape. Y ese es el amor que el Señor nos pide que vivamos. Hay que dar la vida los unos por los otros. Me decía el otro día un señor. Creo que sí. A ver, déjenme acuerdo de la situación. Decíamos, estábamos viendo sobre el dar la vida por el otro. Pero me decían, padre, entonces tengo una pregunta. Le digo, a ver, díganme. Pero no, el evangelio no significa que voy a dar la vida en el matrimonio. No, es que tengo que dar la vida por mi esposa. O tengo que dar la vida por mis hijos. Tengo que dar la vida por mi familia. Y me decía, pero entonces no significa que nada más va a ser, por ejemplo, en el caso de un asalto, ¿verdad? Pues nos sacan las pistolas y yo me voy a poner enfrente para que me maten a mí y no a ellos. Porque yo así lo entendía. Él da la vida por mi familia. Dice, pero creo que ahora estoy entendiendo que hay que dar la vida todos los días en los diferentes actos que se hacen. Le digo, exactamente, eso es. Entonces, el Señor nos pide dar la vida, pero en los diferentes actos. Porque sí, a lo mejor voy a ser capaz de dar la vida en un momento así determinado, ¿verdad? Que me quiten la vida de repente. Pero hasta cierto punto eso es fácil. Porque es un ratito y ya. Digo, en el momento nos va a dar miedo, ¿verdad? Pero es más compromiso y es más bonito cuando yo voy dando la vida en el día a día. Cuando en vez de decirle a mis hijos, eres un bruto, bueno, para nada, porque me agarró enojado. Señor, dame la calma, que no me enoje. Hacer que se me baje el coraje. Y ya que ya no tenga el coraje, entonces sí, a ver, mi hijo, venga para acá, vamos a platicar. Eso es dar la vida. El buscar que los hijos, que la esposa estén bien, que el esposo esté bien. Dando de mí el 100% para que mi familia camine bien, para que mi familia camine como Dios manda. Y dando testimonio, porque muchas veces lo más difícil es dar testimonio. El evangelio que nos presenta hoy la liturgia, esta parte del evangelio de San Lucas, nos habla de las exigencias, no las exigencias, la renuncia que yo tengo que hacer a mi persona para realmente dar obras de misericordia. Porque a veces somos medio tramposos con el Señor. Decimos, voy a hacer una obra de misericordia, voy a ir a visitar a los enfermitos. Ah, pero nomás voy a visitar a los enfermitos que es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque pues nomás voy, los veo, a lo mejor son de mi familia, no están muy malos, pero ya cumplí. Ya hice una obra de misericordia. Pero cuando tenemos que ir a visitar a un enfermo que realmente lo necesita, o un enfermo de esos, yo no sé si les ha tocado a lo mejor con la familia, ¿verdad? Hay enfermitos que nomás están quejando y están enojados porque no se pueden levantar o porque no pueden hacer muchas cosas y te reciben y ya te aventaron una letanía de pura grosería. Ay, a esos enfermitos mejor, no porque voy a perder mi paz. No, ahí es donde nos necesitan. Me acuerdo que una vez en una misión allá en Chiapas, pues nos tocaba ir a visitar a los enfermitos y pues a mí me mandaron a una casa y después me enteré por qué, ¿verdad? Porque no quisieron ir porque la viejita ya había corrido a dos. Y ya pues ahí me toca ir. Y en cuanto voy entrando, y tú, hijo de la, ¿quién sabe? Y dije, ay, Jesús, ahora qué le dijeron de mí, ¿verdad? Pues agarré, entré y le dije, a ver señora, ¿qué es lo que me está diciendo? Y que me las vuelve a repetir, le dije, no, no, ya por favor, paz, paz. Yo vengo en paz, le digo, y usted mire, ya me está insultando. Y pues yo también le saqué una que otra, ¿verdad? Pues ya, no me voy a dejar. Ay, la viejita se me quedó viendo. Usted dijo grosería. Le digo, ¿usted me está recibiendo con groserías? Ahí dice, siéntese. Dije, bueno, ya al menos me dijo que me sentara. Ya estuvimos platicando un ratito ahí la viejita y yo. De repente me decía una, ¿verdad? Y pues yo le contestaba con otras. Ay, la viejita estaba risa y risa. Ya le hablé de Dios, le hablé del Evangelio, le dije que Dios la amaba. Hicimos oración de sanación. A ver, señora, usted repita conmigo. No quiero. Ay, usted, ándale, déjese mover, mire. Logró perdonar, logró sacar todo el dolor que tenía. Y se quedó un poquito más en paz. Ese es el amor. No, porque, ay, este me asusta, aquí no voy a ir. Ay, no es que este. No. Ahí es donde nosotros tenemos que ser verdaderos discípulos. Verdaderos rostros de Dios para los demás. No todos los enfermitos nos van a tratar bien. ¿Cuántas veces menospreciamos a las personas de la calle? Y nos piden una moneda, nos piden, pues sí, ya sabemos que es para el vicio, no es para comer. Hay un, este, pues un muchacho, porque no está muy grande, ¿verdad? Allá en la parroquia donde estoy sirviendo. Que no es de ahí de la parroquia, es de otra de las colonias, cerca de una de las capillas. Pero se la pasa caminando por todos lados. Y ya cuando no encuentra, ahí va la iglesia. Ahora ya bien que identifica, ¿verdad? Si está el padre, no entra. Pero si no está el padre, pues ahí va. Y es que la secretaria es un corazón de, un pan de dulce, dicen, ¿verdad? Y ahí va, dice, oiga, ¿y no tiene para un taco? Y el otro día le dijo la secretaria, dice, a ver, dime la verdad. ¿Te comes la despensa? ¿La aprovechas para comerla o no? Quiero que me digas la verdad. Y el muchacho dice, ay, jefecita, pues es que, es que sí, dice, yo aparto lo que me voy a comer. Pero a veces también vendo un poquito. Pues es que usted sabe la necesidad del cuerpo. En los dios dicen, ándale, llévate la despensa. Bueno, es sincero el muchacho. Pero a veces los despreciamos. Ay, no, este huele feo, este que se vaya. Ay, no, este está muy mugroso, este que se vaya. También ellos necesitan de un abrazo. Nos contaba un padre, misionero de Guadalupe, de, misionero del Espíritu Santo. Si no me equivoco, era el padre Benjamín. Que él, la primera vez que llegó a Tijuana, iba en su carrito, se puso el semáforo en rojo, se detuvo. Y pues ahí estaban los que siempre piden monedas en los semáforos. Y le dijo el señor, señor, ¿no tendrá una monedita para poder comer? Y el padre le dijo, sí hermano, sí amigo. Dice, oye amigo, ¿cómo te llamas? Y se quedó así como que, este, no respondió nada. El padre pues se agachó para buscar las moneditas. Y pues le sorprendió que no escuchó la respuesta y voltea hacia la ventana del carro. Y pues resulta que el muchacho está llorando. Está con unos lagrimones. Y decía, ¿por qué lloras? Dice, señor, es la primera vez en varios días que alguien me dice, amigo, ¿y qué me habla de usted? Dice, aquí me han insultado. Dice, yo vengo de lejos, no tengo para salir adelante. Dice, ahorita estoy buscando algo para comer. He buscado trabajo. Dice, pero me están pidiendo papeles, me están pidiendo domicilio y no lo tengo. Y usted es el primero en mucho tiempo que me ve como persona. Más que las moneditas, a ese señor le sirvió la actitud del padre. ¿Cuántas veces somos hermanos con los demás? No digo que nos expongamos, porque ponernos con las personas de la calle, y a veces sabemos que no están en sus cinco sentidos. No nos vamos a exponer. Pero nada más reconozcamos en ellos que también son hijos de Dios. También son hermanos nuestros. Y también necesitan, no que los despreciemos. A lo mejor no nos vamos a acercar y les vamos a dar un abrazo, pero que no los veamos como animales, porque muchas veces así los vemos. Que los veamos como lo que son, hijos de Dios, a pesar de todo. Esa es la misericordia. Ese es el amor que Dios quiere que practiquemos. Yo les digo que a veces aquí en la iglesia, aquí en el templo, adentro, en misa, somos bien hermanos, bien amigos, bien hijos de Dios, ¿verdad? Algo que ha insistido mucho don Francisco, nuestro señor anzobispo, es el momento de la paz. Se le da la paz al de la derecha, al de la izquierda, e inmediatamente mi vista hacia el altar, para ver lo que está pasando en el altar. Cristo que se parte y se da. Pero en México como que eso no nos ha llamado todavía la atención, ¿verdad? Le damos la paz al de la derecha, al de más de la derecha, más para la derecha, al de la izquierda, hacia el frente, hacia atrás, al de un lado, hacia el otro, y todavía si vemos que por allá atrás está otro, ¡eh, la paz, eh! Bueno, independientemente de que no es bueno, ¿verdad? Pero, pues así somos los mexicanos. Lo malo es que aquí adentro somos bien hermanos. Y allá afuerita, ¡ay, hijo del maiz, mira, ya te pusiste atrás de mí! ¿Y dónde está lo de que éramos amigos? Digo, hermanos. O allá afuera, ¡ay, señor, por qué se me queda viendo mal! ¿Qué tengo monitos en la cara o qué? Ya nos estamos peleando. ¿Dónde quedó lo que éramos hijos de Dios? Ahí es donde tenemos que reconocer siempre. Ese es lo que el Señor nos pide. El que veamos por los necesitados. No nos aprovechemos. Mejor nosotros seamos provecho para los demás. Eso es lo que hoy nos dice el Señor. No busques a quien te puede pagar, porque tu paga ya está ahí. Busca a los que no te pueden pagar, porque el pago viene de Dios. No te lo van a dar en este mundo. Te lo van a dar en la vida eterna. Y allá, el pago es grande. Pues, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos enseñe a amar. Amar con el amor verdadero, el amor ágape, el amor cristiano, el amor que Él nos ha dejado como testimonio en la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.